Tengo más calendario, tengo más calendario, pará que le quiero, le quiero mostrar alguito Esto es muchísimo, bro, yo no sé en qué momento me animé a hacer esto, bro No sé en qué momento me animé a hacer esto, bro Te juro que me está dando una vergüenza No, bueno No sé si se... La concha de la madre Fue muchísimo, mire, muchísimo Ay, boludo, qué calor que me está agarrando A mí no puedo creerlo, boludo Saliste bien, la concha de tu hermana Eh, qué calor que me agarró, boludo Paren todo, paren de querer pedir calendario, loco No, bueno, es una banda, no, te voy a sacar, te voy a sacar Se subió al canal, se subió, se subió al canal tal Se subió video al canal, loco, se subió video al canal, vayan a darle amor, por favor ¡Gracias!